Un aplauso para la señora María Se falla la vida, pero encuentros de amores No hay ni tecualidad Me gustas tú que eres de desafiñonada De cuerpo delgadito y de regular tu acción Por una doy mi vida que tengo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Recuerda el Cagallete, su arroyo calmentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasqueado, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Si vieras tú que lindo es estar enamorado Verdad de Dios, qué chulo es querer con tu eres Santiago Papasqueado, mi cielo y no ladrado Bello rincón del sueño, tierra donde nací Santiago Papasqueado, ya quiero despedirme Pero eso sí te juro que pronto he de volver Santiago Papasqueado, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y vinges Recuerdo el Cagallete, su arroyo tan temprano Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasqueado, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Santiago Papasqueado, mi tierra tan querida 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 Por un lado y mi vida que tengo yo prestada Será cual que la quiero con todo el corazón Recuerdo que a la gente su arroyo talmentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papastiano, no creas que olvidar De tu línea cansada, José Ramón Pateo Si vieras tú que lindo es estar enamorado Verdad de Dios que chulo es querer comprender Santiago Papastiano, mi cielo y dolor andrado Me llorito en el sueño, tierra donde nací Santiago Papastiano, ya quiero despedirme Pero eso sí te juro que pronto he de volver Santiago Papastiano, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y mi querer Recuerdo a Galete, su arroyo talmentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papastiano, no creas que olvidar De tu linda cansada, José Ramón Pateo Santiago Papastiano, mi tierra tan querida Santiago Papastiano, mi tierra tan querida Santiago Papastiano, mi tierra tan querida